Hola, campeones. ¿Qué tal? Una vez más aquí en su curso de ventas. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que es muy famoso entre los vendedores y es sobre el manejo de las objeciones. ¿Cómo se puede manejar las objeciones? Hay muchos vendedores que le tienen miedo a las objeciones, que el cliente comience a objetar, que es muy caro, que no le gusta, etc. Hay muchas objeciones. Y hoy este tema es especial para eso. Primero vamos a empezar clarificando que hay dos tipos de objeciones. La primera es verdadera y la segunda es falsa. La primera es una verdadera oportunidad de ventas. Ahí el cliente te está diciendo por qué no lo va a comprar. Es decir, por qué razón no va a adquirir el servicio y el producto. Exacto. Si tú contestas eso, lo más seguro es que el cliente sí te compra. ¿Ok? Y tenemos las segundas que son objeciones falsas o disfrazadas. Son aquellas que ni aunque le regales el producto o servicio te lo va a agarrar. ¿Sí? Y por qué razón puede suceder esas esas objeciones falsas? Bueno, puede suceder por un sinfín de razones. Quizás él trabaja con la competencia o algún familiar trabaja con la competencia o el cónyuge o el hijo, etc. O simplemente no es producto, no es, perdón, cliente para mi producto. Simplemente hicimos una mala selección del prospecto. ¿Ok? Por ahí puede suceder. Tenemos también tres tipos de beneficios que los clientes buscan, que son económicos, funcionales y psicológicos. Y estos van en función a los recursos que el cliente deba recurrir, que son monetarios de tiempo y esfuerzo. Este ya puede ser mental o físico. Entonces, las objeciones van de acuerdo al tipo de beneficio que van a obtener versus el tipo de recurso que van a gastar. ¿Sí? De ahí salen las objeciones. Del tipo de beneficio que van a obtener versus el tipo de recursos que van a gastar. Que ya vimos que son monetarios de tiempo y esfuerzo. ¿Ok? De ahí es donde salen las objeciones. Y la primera objeción que vamos a contestar ahora o vamos a decir es la famosa objeción no. No quiero. ¿Sí? Donde muchos vendedores se frustran y dicen no, ya no quiero seguir vendiendo, ya no quiero seguir siendo vendedor, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque cuando el cliente le dice no, automáticamente el vendedor se siente rechazado. ¿Sí? Y realmente el no, no significa un rechazo hacia mi persona. Significa un rechazo a la propuesta que le estoy haciendo. ¿Ok? Eso es algo muy importante de entender, que nosotros entendamos. Y el segundo punto es que un no no siempre significa no, es un no disfrazado. El mensaje que nos quiere decir el cliente es busca otra manera de poderme llegar. Eso significa realmente un no. Si nosotros entendemos eso, créanme que con cada no vamos a aprender y con cada no hay un detrás de ese no hay un sí. ¿Ok? Detrás de ese no hay un sí. Ahora bien, objeciones más comunes. Bueno, ya hablamos del primero es no gracias. ¿Y cómo la contesto? Bueno, no, me dice el cliente. Yo le digo, ok, ¿por qué no? Yo tengo que saber la razón que hay de ese no. No. Perfecto. Otra objeción. Está muy caro. Sí que es una objeción muy común. Pero ¿sabe por qué el cliente dice que está muy caro? Viene de una raíz y es la falta de información. Es decir, el cliente le está diciendo con está muy caro. Usted, señor vendedor, no me ha dado a mí la suficiente información para que yo sopece ese precio y diga está un buen precio. Por ejemplo, si vengo yo y le ofrezco y le digo de una sola vez, mire, le vendo un carro en cien mil dólares. Lo más seguro es que cualquier persona que me está oyendo en el video o me está viendo en el video va a decir está muy caro. Claro, por supuesto que lo va a sentir caro. ¿Por qué? Porque le falta información. Si yo le dijera que es el último Maserati exclusivo, precio de ventas, dos millones de dólares, ¿cómo lo sentiría ahora? Está más barato, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el precio de venta es dos millones de dólares y lo estoy vendiendo en cien mil dólares. ¿Cuál es la diferencia ahí? La información. Entonces, ¿dónde fallamos los vendedores? ¿Dónde es? En la información. Mientras más información podamos transmitir al cliente, va a sopesar el precio. Entonces, pero aún así hay maneras de contestar a su objeción. ¿Como cuál? Por ejemplo, si lo siente muy caro es porque lo está comparando con algo. Entonces tenemos que saber contra qué lo está comparando y simplemente le vamos a decir, ok, usted lo siente caro, ¿contra qué? ¿Comparado con qué? ¿Caro comparado con qué? Y ahí vamos a saber contra qué lo está comparando. Y podemos decirle, fíjese que entiendo su punto de vista, pero empezamos a darle información del producto. ¿Por qué razón tiene ese precio? Otra objeción muy común es déjeme pensarlo. Ahora bien, este déjeme pensarlo es bien interesante porque realmente no es una objeción. Hay algo detrás de eso porque a mí déjeme pensarlo no me dice nada. ¿Ok? A mí déjeme pensarlo me deja igual. O sea, ¿qué es lo que tiene que pensar? ¿Y cómo se contesta a esa objeción? Es simplemente, ok, perfecto. ¿El qué le gustaría pensar? ¿Para qué? Para descubrir qué hay detrás de eso. Le gustaría saber un poco más sobre la calidad del producto, sobre los métodos de pago, etc. La idea es descubrir qué hay detrás del déjeme pensarlo. Otra, nunca hemos comprado su marca. Nunca hemos comprado su marca. Esta objeción también es interesante. Y la manera de responderle es la siguiente. Perfecto. Usted nunca la ha comprado, nunca ha tenido la oportunidad de conocernos. ¿Qué tal si la marca que compra actualmente por algún motivo le falla? No ponga los huevos en una sola canasta. Tiene que tener opción. No estoy diciendo que nos compre la misma cantidad. Puede ser un par de productos solo para probar. O podría funcionar el freebie aquí también, ¿verdad? Ok, otra. Tengo que consultarlo. Esa es otra objeción. Aquí pueden suceder varias cosas. Número uno, yo prospecté mal. Y no es la persona que puede tomar la decisión. Número dos, sí la puede tomar, prospecté muy bien, pero tiene una personalidad insegura. Es decir, que va a consultar a otra persona que obviamente esa persona es un influenciador. No es el que toma la decisión, sino que es un influenciador sobre el cliente. Entonces, ¿cómo, de qué manera puedo yo responder esto? ¿Qué manera, qué puedo hacer yo ante un tengo que consultarlo? Bueno, simplemente usted le puede decir, ok, perfecto. Hagamos una cosa. Me gustaría reunirme con esa persona porque me imagino que va a tener, va a querer saber información que quizás ahorita no la hemos conversado. Y me gustaría conversar para darle la información de primera mano y solventar todas las dudas. La idea es lograr una cita con esa persona influenciadora. Otra. He tenido malas experiencias. Ok. ¿Cómo se responde eso? Yo le llamo el método del avión. ¿Y cuál es el método del avión? Viene usted y habla con el cliente. Le dice, ok, comprendo. Disculpe, señor prospecto. Si usted viajara legalmente para otro país, póngase Estados Unidos o Europa, ¿qué método de transporte utilizaría? Y todo el mundo, 100%, me dijera avión. Ok, perfecto. Pero usted sabe que los aviones de repente, pues, iban volando y se caen, ¿verdad? Y se mueren todas las personas. ¿Se ha fijado en eso? Pero aún estadísticamente es la manera más segura de viajar. El hecho que el avión o X avión o X aerolínea haya tenido un accidente no significa que todos los aviones se están cayendo. Lo mismo sucede con este producto o este servicio. El hecho que lamentablemente usted haya tenido ese percance no significa que toda la producción o todos los servicios son así. Ok. Esa es la manera de poderla responder. Otra, no los conozco a ustedes. Ok, perfecto. Si yo estuviera en sus zapatos, le dijera, tampoco me conocería. Pero ahora bien, ¿qué tal si nosotros somos mejor que lo que está consumiendo hoy en día? Denos la oportunidad. No le estoy pidiendo que le compre lo mismo que a mi competencia, sino que solo pruebe. Ok. Así que estas son las objeciones más comunes. Y cómo puedo yo poderlas contestar. Así que, campeones, nos vemos en el próximo video.